Muy buenos días al contador Roberto Tassara, ex-rector de la Universidad Nacional del Centro, actualmente integrante de la CONEAU, bueno, uno de los distinguidos en el día de ayer, justamente en el marco del reconocimiento a quienes han cumplido 50 años en la Universidad Nacional del Centro. 50 años, pero son más todavía. ¿Cómo le va, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Un saludo para los oyentes también. ¿Qué cuenta? Y el evidente. Acá estamos, muy felices por el reconocimiento de la comunidad universitaria, Fue medio contradictorio lo de anoche, ¿no? Porque por otro lado, frustrado de que no pude hacer mi discurso que tenía preparado, que habíamos acordado, pero bueno, es buena la oportunidad ahora, porque en realidad el discurso era un agradecimiento. La única palabra que cabe después de tanto tiempo en una institución e interactuando con tanta gente de adentro, de afuera, pero sobre todo de la institución, son agradecimientos. Así que si ustedes me permiten, al menos quisiera comentar un poco alguna cosa que yo iba a decir en ese sentido. Sí, cuando me acuerdo la última vez que charlamos, no me acuerdo si es la última vez, pero hablábamos de la fundación, de los inicios de la universidad, a los cuales, bueno, estuvo Roberto ahí, muy cerca, ¿no? Claro. Cerca de esta gente. Sí. No solamente soy el primero que cumplió 50 años, debo decir justamente por lo que usted menciona, soy el primero egresado de esta casa, de la universidad, y de Tandil, que llega a ser rector electo. Así que bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Y mis reconocimientos y mis agradecimientos empezaban por ahí. Sí, por supuesto, por Osvaldo Sarini, lo he dicho tantas veces, pero no me canso de repetirlo. Sin su genio y quienes lo acompañaron, por supuesto, pero básicamente por él, yo no hubiera podido estudiar y no estaría, no hubiera hecho todo lo que hice, ni estaría hoy sentado acá con ustedes probablemente. Así que ese es el primer reconocimiento a Tandil, a los miembros de la fundación, a los miembros de la asociación Amigo, algo que muy poca gente conoce finalmente, salvo los que ya tenemos más de 70 años y hemos vivido esa epopeya. Usted sabe, perdónenme que lo interrumpa, hace un tiempito teníamos un ciclo de charlas con Paloma Cabana. Bueno. Que ella recordaba, cuando se reunían o en la casa de ella, donde estaba Lizardo, justamente este grupo de amigos que estaban peleando para que lo que era el instituto pase a ser la universidad. No, y además es lo que permitió que mucha gente del pueblo de Tandil se asociara, tenían, ustedes se acuerdan cómo cobraban antes los clubes la cuota social. Bueno, ese troquel lo tenía esta asociación Amigos de la Universidad, donde estaba Paloma y otros marcas. Así que hubo un grupo de gente. Ayer fue destacado en una, muy brevemente, Paco Serrano, que era, digamos, el número dos de Osvaldo, queridísimo Paco, así que también va para él. Pero también yo quería destacar muy especialmente a la CGT, a los gremios, a los gremios de los trabajadores, a los gremios empresarios, Cámara Empresaria en ese momento, empresarios, como, nombro uno que incluso es profesor honorario de nuestra casa por su apoyo y su ayuda en ese momento, que es Santiago Selvetti, que fue Santiago Selvetti. Bueno, y otros empresarios más que ayudaron, y sobre todo, sobre todo, muy especialmente, a los profesores de aquella época, que muchos no cobraban, o cobraban mal, o tarde, tarde mal y nunca, como dice, ¿no es cierto? A mí me parece que había que hacer también un enorme gracias para todos ellos. Y, en definitiva, el pueblo, el pueblo de Tandil, también de las otras ciudades, de Asunido de la Barrea, aunque con menos estrés que el pueblo tandilense, y que los tandilenses que estábamos en la Universidad de Tandil, porque, gracias al pueblo y a quienes estábamos ahí, se impidió el remate, en su momento. Cantando el himno nacional. Cantando el himno. Bueno, todo eso yo quería recordarlo. Y algunas personas de esa época, que son como el símbolo de las cosas que pasaban adentro de Pinto 348, que era el lugar donde habitábamos en ese momento, y quiero marcarlo, en Beto Laulé, querido amigo, y en la abuela, la abuela Laulé, que atendía en el garage, en el garage de Pinto 348, donde está la entrada ahora hacia el gremio no docente, tenía el bar, y la verdad que era, prendía velas cuando íbamos a dar el examen. Bueno, era una cosa muy familiar, pero, la verdad, muy representativa de lo que significaron esos tiempos. En eso, sí. Sí, la política, ¿qué rol jugaba en aquel momento? Bueno, ahora venía, ahora venía, claro. Cuando fallece Sarín y hay cierta crisis, bueno, aparece el doctor Cruz como para llevar adelante la cosa, pero evidentemente el crecimiento de la universidad, y esto que contaba de los profesores, que obviamente se iban cansando también de no cobrar, y la necesidad de expandirse y de agregar algo más que la enseñanza a la universidad, hace que se empiece a pensar en una universidad nacional, digamos, con presupuesto nacional. Y ahí es clave la actividad de Juan Carlos Pugliese, que obviamente, y yo quería resaltarlo, porque a veces en lo que se habla de la fundación de la universidad, o de la creación, se habla de Pugliese, de la rúa que acompañó, pero básicamente el actor principal fue Juan Carlos Pugliese, Raúl Cruz, y el gobierno peronista, y el peronismo, porque en el 74, quiero recordar, amplísima mayoría en ambas cámaras, y por supuesto además el Poder Ejecutivo, que hasta podía vetar la ley o decirlo no, o no financiarla. Todo eso se logró por el trabajo, ese tejido que estaba muy... que todos le reconocemos a Juan Carlos Pugliese. Sí, sí. Y bueno, me parece que... Bueno, por algo le dicen, le siguen diciendo el maestro. Bueno, claro. Entonces, pero hubo un gobierno peronista que apoyó, y yo insisto, porque lo he dicho varias veces, y me parece que es, y en este momento de la Argentina es crucial, que cuando las fuerzas populares trabajan por el bien común y se juntan, y mantienen sus principios, no se olvidan de sus principios, cosa que nos ha pasado tanto a peronistas como a radicar en algún momento, quizá ahora sea uno, bueno, las cosas cuando están juntos funcionan bien, y el sistema universitario creció siempre en esos momentos. Como yo digo, digamos de alguna manera poniendo brocha esto, el radicalismo nos dio la reforma del 18, el peronismo nos dio la gratuidad de la enseñanza universitaria, y ambos juntos, peronistas y radicales, nos dieron la unicent, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Buen resumen ahí. Claro, eso, yo creo que eso no se pierda, porque hay una marca registrada además de la Unicent, que se perdió brevemente en un periodo antes de, de la asunción mía con Omar Rosardo, pero que ha recorrido toda la historia de la Unicent, que es la búsqueda del acuerdo, del consenso, de la negociación, que no es espuria, la negociación de cara, de cara a la gente, que permite avanzar. Y por eso la universidad ha ido creciendo, es un trabajo de todos. Y me parece que es bueno rescatarlo en este momento, donde ya no hay grieta, hay odio. Y el odio es un estado superior de la grieta, que lamentablemente, de alguna manera nos está invadiendo. Y a veces hasta uno se tienta de responder, o de actuar de una manera que no corresponde, insana. Mis saludos y respeto a Roberto Tassara, dice José Luis Lavaroni. Oh, José Luis, bueno, sí. Fue alumno suyo. Alumno, fue consejero de la franja, pero en ese momento tuve un apoyo importante de él, y trabajamos muy bien con él y con otros compañeros de su agrupación en Económicas. Usted fue profesor de Económicas hasta mediados de la década de los 80, después fue decano, ha tenido una tarea institucional muy importante. Sí, empecé de alumno, ¿no? Ajá, correcto. Recordar, en el año 66. En el año 66 empecé de alumno, ahí colaborábamos con algunos otros compañeros, ya que tengo la oportunidad, no iba a hacer todo el detalle en el discurso, pero lo digo, Fasael, Gloria, César de Galvani, y Carlos Lorenzo, de los que recuerdo, pero básicamente eso, ayudaba... Fasael Landaburu. Fasael Landaburu. Y Gloria Banoni. Gloria Banoni. Y, bueno, trabajábamos ayudando a la fundación, a Osvaldo, qué sé yo, de manera que cuando el primero de septiembre de 1975, Cruz consigue el primer presupuesto que vota y aprueba el Poder Ejecutivo de ese entonces, en el año 75, los que estábamos trabajando fueron los primeros en ingresar a la planta no docente, que era de 20 cargos. Ahora tenemos 600 y pico, pero era de 20 cargos en ese momento. Y ahí ingresamos, y ahí empieza mi vida no docente también. Entonces, había empezado como ayudante alumno, por eso llego a los 51 en realidad, en económicas, y ahí, bueno, fui creciendo como docente, hasta que en el año, fines del 85, se hacen los primeros concursos después de la normalización. Hay también unas palabras de recordación a Juan Carlito Pugliese, que es un querido amigo, que la verdad que trabajamos muy bien en ese momento con él y con Natalio Echegaray, que era el rector normalizado. Y bueno, seguí ahí. No, 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 privado. Y bueno, y en el 86, siendo profesor ya, después de los concursos, donde gané mi titularidad por concurso, se me elige primer decano de económicas. Así que, a partir de... En marzo del 86 fui electo, y ahí ya después seguía dando clase. Hasta que fui rector, seguí dando clases. Después no, porque ya era una complicación para todos, no solo para mí, mis tiempos. Roberto, seguimos hablando en el próximo bloque. Roberto Tassar, estábamos hablando justamente de la época donde usted arrancaba como decano, ya a mediados de la década del 80, 86, si no me equivoco, dijo, ¿no? 86, marzo del 86, y fue la primera elección. Y bueno, tuve cinco periodos en económicas. Y la verdad que quiero agradecer... A ver, es mi lugar en el mundo universitario, para que quede claro. Más allá de que, por ahí, por el trabajo, porque ellos estaban en el campo, en la facultad y demás, no he frecuentado tanto el espacio físico, pero quiero transmitirle a la comunidad de mi facultad que es mi lugar en el mundo universitario económica. Y ahí quiero agradecer... Bueno, estaba Daniel Vincenor recibiendo también su medalla de 50 años. Él fue mi primer vicedecano en económicas. Después tuvo Omar Santiago un periodo y particularmente quiero resaltar a Alfredo Rébori, que fue durante tres periodos me acompañó en el decanato de económicas. Y es el actual decano que está en su cuarto periodo en la facultad. Así que a toda la facultad económica es mi enorme agradecimiento. Mi enorme agradecimiento. Y también, bueno, después, cuando he estado... Estuve en el vicerrectorado cuatro años, pero básicamente en el rectorado estos doce años que estuve... ¿Doce años? Doce años, sí. Son tres periodos. Así que agradecer a quienes me eligieron, a los asambleístas, que durante tres oportunidades me eligieron rector, a todos mis colaboradores. Alguno también recibió ayer reconocimiento porque se jubilaron. Pepe Araya y Guillermo Corre. Guillermo Corre, ambos amigos, pero Guillermo particularmente un amigo personal al que estimo muchísimo y que de verdad fue fundamental, absolutamente fundamental en estos doce años. también a quienes me acompañaron en la fórmula, ¿no? Ahora, bueno, Marcelo, que mostró un trabajo muy firme, una realidad hacia lo que estábamos haciendo importante. Trabajamos juntos. Creo que hay una continuidad de ideas, por eso estuvimos juntos durante cuatro años, y particularmente a Omar Lozardo, con el que me acompañó durante dos periodos, al que le agradezco, por supuesto, su trabajo, su dedicación, pero sobre todo su amistad. Es por eso que lo quiero, lo estimo muchísimo a Omar, él lo sabe, ayer estaba, tuvimos un abrazo muy fuerte con él. Otra de las cosas que permite la universidad y un tiempo tan prolongado es ganar muchos amigos. Él es uno, entrañable, así que, querido Omar, ya lo sabés, te quiero mucho. Y también, digamos, destacar el trabajo que se hizo, tanto con mis compañeros no docentes, porque durante mucho tiempo estuve trabajando codo a codo con ellos, sé que el esfuerzo que ponen, que son indispensables para el trabajo de la universidad, que lo hacen muy bien, que se preparan, que se capacitan, así que para ellos también, con el gremio particularmente, con Juan Lloyd, y ahora secretario general, ya hace un tiempo, con el que trabajamos muy bien, llegamos a hacer más de 500 promociones de no docentes, vía concurso, vía traspaso de contratos, eso la verdad que fue muy satisfactorio, con los docentes, bueno, digamos, de estos 51 años, los 51 años se computan porque durante esos tiempos fui docente. Claro, correcto. Así que, en ese sentido, a los colegas docentes también, un enorme agradecimiento, y recordar, digamos, particularmente, con el gremio docente, con Adunce, el haber logrado aprobar en una asamblea prácticamente unánime, la carrera académica, antes que saliera en el convenio colectivo de trabajo, después a nivel nacional. Correcto. Desde antes, eso estuvo aprobado, así que eso fue una gran satisfacción. Cuando hablaba de los no docentes, quiero hacer una mención también especial para alguien que fue, que nos enseñó a trabajar con la administración pública. Cuando empezamos, cuando entramos en esa famosa planta de 20 cargos, bueno, éramos contadores, pero administración pública, práctica, cero. Entonces, hay una persona que nos enseñó a hacerlo, que vino de Mar del Plata, y que nos enseñó, que es Víctor Milani, a quien quiero reconocer como maestro de todos nosotros en la tarea de la administración pública como no docente. Y finalmente, si me permiten, reconocimiento muy personal a quienes me ayudaron, digamos, en la gestión de una manera increíble, porque yo soy muy desordenado, porque no sé qué hubiera sido de mí sin mis secretarias privadas o secretarias que me acompañaron durante todo este tiempo. Empezando por Liliana Vélez, que cuando fui Director General de Administración, era mi secretaria, después fue funcionaria en este periodo, pero ella fue secretaria. Lucita Pérez Cambé, cuando fui Vice-Rector. Marcela Madder, bueno, digamos, cuando fui Decano de Económicas. Y Mónica Gómez Arabia, digamos, que me apoyó, estuvo a mi lado durante estos, casi, no todos los 12 años de rector, por eso dejo para el final otra mención, pero a todas ellas gracias, enormes gracias, sin ellas no hubiera subsistido a vida cuenta de mi desorden y de mi forma de ser. Y quiero esta mención final, es para quien fue secretaria un tiempo corto, pero que trabajó en la universidad desde la fundación, también de las que entró en la primera planta de cargos, no de una promoción, pero sí porque estaba trabajando efectivamente en la administración, después fue tesorera de la universidad, después fue mi secretaria privada cuando empecé el rectorado y finalmente fue la que terminó organizando los comedores universitarios, esa fue la tarea que le dimos, lamentablemente nos dejó muy pronto, muy joven, querida Rosita, Rosita Esquigil, entrañable amiga, además la recuerdo permanentemente y la extrañamos. Roberto, otro día, ya se nos acabó el tiempo, pero tenemos que hablar también del trabajo que está haciendo allí en la Coneau, pero será motivo de otra charla. Bueno, con mucho gusto, yo les agradezco infinitamente haberme dado esta posibilidad de decir acá todos los agradecimientos que no pude hacer ayer por estos fantasmas que andan por las bibliotecas, no en las tan nuevas, pero en algunas más antiguas dicen que andan fantasmas. Bueno, felicitaciones por el reconocimiento y bueno, gracias por molestarse hasta aquí, Roberto. Y gracias por permitirnos conocer una historia tan rica, ¿no? Sí, sí, que forma parte de la historia de Tandil, en definitiva, ¿no? Parte de lo que ha contado Roberto Tassara. Roberto Tassara, bueno, que otro día va a venir a charlar un poco del trabajo que ha comenzado a hacer allí en la Coneau. ¿no?